La mayoría de sus habitantes están localizados en los tres ríos principales, Pautó, San Juan, Piatrato y sus afluentes, pues no existen importantes centros urbanos en las costas. Y la música, la danza y el canto acompañan siempre la actividad del ciclo vital, tanto las relacionadas con la vida como con la muerte. A pesar de ser preponderantemente una cultura ribereña, hay expresiones distintas y particulares en los pequeños pueblos del litoral pacífico. A la playa de Almejal, en el corregimiento del Valle, municipio de Valía Solano, llegan las bailadoras y músicos. Estos bailes generalmente se realizan en el Año Nuevo o con ocasiones especiales, y se denominan bailes de pollera, pues sólo pueden entrar aquellas mujeres que posean sus faldas largas de colores y lleven en su cabeza sombreros decorados con flores. Las melodías y ritmos de la costa son diferentes a las de los ríos, a pesar de que los instrumentos sean muy semejantes. Ahora ellas bailan el tamborito, que se convirtió en el baile nacional de Panamá, pero ellos lo conservan y lo siguen bailando porque aquí nació. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!